Padres de familia de la escuela primaria Otilio Montaño, ubicada en la colonia Pobres Unidos, denunciaron que el robo de cinco computadoras, dos proyectores, una impresora, un bafle, dos cilindros de gas y utensilios de cocina. Los sujetos hasta el momento desconocido ingresaron esta madrugada a la primaria ubicada en la calle Revolución, entre Avenida Emiliano Zapata y Niños Héroes, cortando con cegueta los candados de la dirección de la escuela. Luis Alberto Soto Vázquez refirió que los padres de familia tomarán cartas en el asunto y delincuente que agarren serán detenidos y no serán entregados a las autoridades por el alto índice de inseguridad de robos a casa habitación. Los maestros en compañía de la directora y parte del comité de padres de familia se toparon con que la escuela ahora sí le entraron a robar. Entonces yo hago un llamado a las autoridades, ¿dónde están nuestras autoridades que vigilan el municipio de Tapachula? ¿De qué sirve de que tengamos una caseta aquí a un costado de la escuela primaria? Si no contamos ni siquiera con el elemento, ¿ese elemento dónde están cuidando la vivienda del ciudadano presidente municipal? No es posible que hagan eso las autoridades. El entrevistado advirtió que en caso de que las autoridades encargadas de resguardar la seguridad no cumplan con vigilar los planteles educativos y la colonia, no dejarán entrar a las patrullas por no cumplir con sus obligaciones.